Querida alcaldesa, senadora Ávila, Leonardo Falcas, nuestro distinguido invitado de esta mañana, señores concejales, miembros del comité ejecutivo que tiene a su cargo la tarea de llevar adelante este monumento, amigas y amigos todos. Bueno, la verdad es que es para mí motivo de mucho orgullo poder dirigirme a ustedes esta mañana para transmitirles un acuerdo al que hemos llegado hace unos minutos con don Leonardo Falcas. Como se sabe y ya se dijo en la presentación, hace algunos años se dispuso una ley con el propósito de erigir un monumento a nuestro ilustre poeta Pablo Neruda. La ley estableció una comisión a cargo de esto, de la que formamos parte el senador Ávila y yo, y a la que se han incorporado el arquitecto de Estean Bosa, aquí con nosotros, y la señora Patricia Navarrete, productora. Hemos tenido un trabajo inmenso, yo no quiero aburrirlo, pero sí quiero marcar los hitos más fundamentales. Y uno de ellos es de que este año llamamos a un concurso internacional en el que se presentaron más de 100 obras con el propósito de que un jurado internacional eligiera la mejor obra para, en definitiva, instalarla aquí en Cantalao, que está a algunos kilómetros al sur de este municipio. El ganador fue un joven asiático, coreano, americano, que vive en los Estados Unidos, en Texas, una obra sumamente atractiva, cuya maqueta está ahí, es de una dimensión que no es fácil imaginar, pero estamos hablando de una ventana que tiene más de 3 metros de alto, 3 metros de ancho, y una profundidad de 5 metros, de manera tal de que ustedes comprenderán que estamos frente a una gran roca y el trabajo que hay que hacer es sumamente delicado. Y nosotros creemos que esta obra, que va a ser la mejor y la más importante obra que se haya levantado en el mundo en honor de nuestro ilustre bate, va a contribuir a que este litoral de los poetas tenga otro hito importante, donde de todos los lugares del mundo van a venir a rendirle homenaje a Neruda. Bueno, estas obras tienen costo, y para eso nosotros hemos estado trabajando, el gobierno de Chile, a través de la Presidenta de la República, se ha comprometido con un aporte importante que esperamos se materialice a la brevedad. Ha querido, sin embargo, la providencia que se nos cruce en el camino don Leonardo Farca, un distinguido empresario que se ha hecho conocido por su interés por las obras de bien público, y él, consciente de lo que significa para Chile, para la Quinta Región, para la provincia de San Antonio, y particularmente para el Quinto, la instalación de este monumento, es quien ha querido hacer un importantísimo aporte. Yo les quiero decir, y afírmense por favor, que don Leonardo Farca se ha comprometido a aportarnos para esta obra, que va a ser, como les decía, de este lugar un hito conocido en el mundo entero, se ha comprometido, digo, a un aporte de 200 millones de pesos. Por cierto, que para nosotros, los que estamos trabajando en la obra, y para todos ustedes amigos, debe ser esto, digno, 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 digno del mayor orgullo, que este empresario haya querido venir aquí a hacernos este aporte, este aporte fundamental, que va a permitir terminar esta obra, y que esto esté inaugurándose en el curso del próximo año. Yo no quiero aburrirlos más, esta era mi tarea, conductarles un poco lo que hemos estado trabajando, agradecer a todos ustedes la presencia hasta mañana para este importante acto. Muchas gracias. 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 Gracias.